Todo empezó con una pregunta, ¿de dónde viene el conejo de Pascua? Y así me aparecieron un montón de respuestas, que me fueron llevando a cliquear en distintos lugares, que me generaban más y más preguntas. Y de repente me encontré con miles de pestañas abiertas. Algunos puntos de la cronología no me cerraban. Me puse a investigar más profundamente, a notar fechas, a notar hechos, me obsesioné. Y en toda esta búsqueda me encontré con algo mucho más interesante de lo que te puedes encontrar en un artículo de Wikipedia. Porque la historia sobre de dónde viene el conejo de Pascua me hizo pensar bastante en cómo vemos los símbolos y en cómo reconstruimos la historia. Para ubicar todos los elementos de esta historia vamos a tener que hacer una de mis cosas favoritas. Una línea de tiempo. Esto no se agrava. Y lo pegamos. A ver si este ángulo... Bueno, creo que lo hice. Obviamente va a ser una línea de tiempo que arranca desde cero. Se va a arrancar en el cero porque es cuando nació Jesús, ¿no? O cuando se supone que nació Jesús. O cuando los católicos dicen que es cuando nació Jesús. Bueno, se entiende. Y vamos a hacer que termine en 1974. Les pido perdón porque no está muy recta, pero bueno, es lo que hay. Que es cuando apareció como el santo grial de los huevos de Pascua, que es el huevo quíno. A Jesús, cuando tiene 33 años, lo crucifican. Y a esa misma edad, él resucita. Así que lo vamos a marcar. Bien, y a partir de ahí es lo que el cristianismo celebra en la Pascua. La resurrección de Jesús. Lo curioso de los huevos es que es un símbolo en varias culturas diferentes. En la cultura india, la egipcia o la griega ya tenían cierto simbolismo mítico. El tema es que no hay una continuidad geográfica. Son culturas distintas, en lugares separados, en épocas distanciadas. Todas usando un huevo como símbolo. Y aunque los huevos parecen haberse convertido en algo más secular, tienen un legado católico. Es habitual en el cristianismo el ayuno de carne en el viernes santo, que es el viernes antes de Pascua. Pero esto por mucho tiempo fue más estricto, porque duraba los 40 días del calendario cuaresma, que son los 40 días antes de Pascua. E incluso por varios siglos, tanto la leche como los huevos no estaban permitidos porque venían de animales. Y la documentación que existe sobre los huevos nos lleva a épocas más medievales. Entonces más o menos podemos ubicarlos acá, por esta parte. Y los huevos de Pascua justamente tienen sus raíces en su prohibición durante la cuaresma. Una vez que el periodo de cuaresma se terminaba, los huevos podían aparecer en el menú. Las personas se regalaban huevos y esos huevos se bendecían, y así se convirtieron en algo significativo de la traición. De hecho hasta hay un registro de una bendición específica para los huevos de Pascua, en la que se le reza al Señor para que su bendición caiga sobre los huevos que él ha creado. Ahora la pregunta es, ¿dónde se mezclaron las cosas? ¿Por qué esos huevos eran huevos normales? De gallina. Aunque ya los católicos habían empezado a pintar huevos a modo de regalo, algo tuvo que pasar para haber llegado hasta acá. Y para explicar eso, hay que ir al gran mito de esta celebración. El conejo. Primero te voy a decir con lo que te vas a encontrar si es que googleas esta pregunta. Que esto es una creación pagana donde un conejo o una liebre aparecían junto a una diosa pagana de la fertilidad para celebrar la llegada de la primavera. Porque es el cambio de estación en Europa. Y aunque esta historia pueda tener sentido, fui descubriendo que no tenemos mucha evidencia para justificar esto. El primer registro que conocemos de la aparición de una divinidad es de un sacerdote que se llamaba Veda en el año 730. Que decía que los anglosajones se referían al mes de abril como Eustermonath en honor a Eostre. Una diosa pagana. Y que este sería uno de los motivos por los que se dice Easter en inglés. Y aunque la evidencia marca que probablemente Eostre haya sido una diosa venerada en ese momento, el problema es que no tenemos ningún vínculo entre los huevos, el conejo y esta divinidad. Hasta casi mil años más adelante. Acá es cuando si buscas vas a encontrar un nombre que sale bastante que es Ostara. Este nombre apareció por primera vez en un libro de mitología germánica escrito por Jacob Grimm, que es el de los hermanos Grimm que escribían cuentos en 1835. Grimm, además de escritor, era folclorista y mitólogo. Y en este libro básicamente le cambié el nombre anglosajona Eostre por uno que se adaptaba a los mitos germánicos. Ostara. Pero esto lo hizo sin ningún tipo de fundamento. Lo hizo más bien por conjeturas propias. Y después la relación entre Ostara y los conejos apareció por otro mitólogo alemán, Adolf Holzman en 1874. Que en un libro dice que aunque la presencia del conejo de Pascua le parecía inexplicable, probablemente era el animal sagrado de Ostara. Entonces Eostre era dorada en Inglaterra alrededor del 730. Ostara apareció en 1835 como una versión germánica de Eostre. Y la relación entre Ostara, los huevos y el conejo no se dan hasta 1874. Ahora, el famoso conejo de Pascua aparece incluso antes que la conexión entre Ostara y los conejos. En 1682. Sí, sí, ya sé, todo esto es un laberinto, pero seguime. En un libro, un profesor alemán, Jean-Frank von Frankenau, hace la primera referencia histórica a una leyenda germánica que hablaba sobre un Osterhasse, o conejo de Pascua, que escondía los huevos en los arbustos para que los encuentren los niños. El tema es que en la mitología germánica hay un montón de otros animales que esconden huevos además del conejo. Hay, por ejemplo, un zorro de Pascua. Así que esto podría querer decir que el conejo de Pascua es más bien como conceptual. Y en su mayoría, la cultura occidental decidió adoptar al conejo. Y nos falta otra parte indispensable para completar la línea de tiempo que es el chocolate. El primer huevo de Pascua comercial, digamos, fue inventado por J.S. Fry en 1873. Y en 1875 la empresa Cadbury cambió la fórmula del chocolate para que pueda ser moldeado de diferentes formas y que sea hueco por dentro. Y así empezó el negocio para las empresas de dulces de fabricar huevos. Entonces tenemos un problema. Tenemos la religión. Tenemos los huevos. Tenemos el conejo. Pero no sabemos realmente cómo pasó. Cómo llegamos hasta acá. ¿Cuál es el hilo conductor que los tiene a todos unidos? Y la respuesta a esa pregunta no la tenemos. Si vamos desde el cero hasta hoy, podemos ver cómo el peso de cada uno de los protagonistas de esta línea de tiempo fue cambiando. Y así con cada intervención, el festejo de la Pascua se fue volviendo cada vez más secular y menos religioso. E incluso lugares donde se hacen desfiles de Pascua, donde más bien se celebra la llegada de la primavera, tal como lo hacían las religiones germánicas. Y quizás te preguntarás, ¿por qué me tomé tanto trabajo de leer miles y miles de hojas para llegar a este callejón sin salida y encima hacer un video al respecto? Porque buscando una respuesta a toda costa, también me encontré con algo que me parece importante a la hora de analizar la historia. Que es el no saber. Y que quizás reconocer esto, en vez de tratar de esforzar una respuesta que todavía no tenemos, nos pueda ayudar a unir mejor los puntos en el futuro. Por ejemplo, la Pascua pasó de ser una fiesta religiosa a una superposición de varias capas de la historia, mezclando leyendas y mitos, y que probablemente se siga transformando a lo largo del tiempo, pero siempre con un nexo en común. La búsqueda de símbolos que nos sirvan para unirnos y encontrar algo para celebrar. Hey, muchas gracias por mirar, gracias por seguirme esto de la línea de tiempo. La verdad que me costó bastante hacerla, me la jugué bastante poniendo el celular ahí arriba. No sé, me ponía bastante tenso. Y por eso me queda tan desprolijo. Pero bueno, si es tu primera vez viendo un video mío, acá exploramos temas según donde nuestra curiosidad nos lleve. No tenemos un foco claro, simplemente hacemos videos sobre cosas que me gustan, que me interesan, y que siento que pueda sacarles algo distinto a lo que hay por ahí por internet. Así que bueno, si te gustó el video me podés ayudar mucho suscribiéndote a mi canal o dejándome un like. Y nos vemos en el próximo.